Vamos a hablar de otro tema, la viruela del mono ya está en nuestro país, así lo ha confirmado el ministro de salud. El paciente es un extranjero y su estado es estable. Además se comunicó que el Perú ha entrado a tensión en una cuarta ola de COVID-19. El primer caso de viruela del mono en nuestro país se ha confirmado y está en la capital. Así lo informó el ministro de salud Jorge López. Se trata de un ciudadano extranjero que reside en Perú. Este caso se ha presentado acá en la capital, que ha salido positivo, la viruela del mono. Tenemos conocimiento que este paciente es un extranjero que radica acá en nuestro país. Aparentemente ha tenido contacto con personas que vienen del extranjero. Esa es la razón por la cual este paciente ha terminado infectado. El hombre estuvo internado en el hospital Santa Rosa y ha sido dado de alta, pues su salud es estable, al igual que el de toda su familia. El Ministerio de Salud continúa monitoreándolo mientras permanece aislado. Hemos tenido una respuesta inmediata. El paciente ya se encuentra aislado junto con sus familiares porque todos los familiares han estado en contacto. Aproximadamente ya ha estado teniendo toda esta sintomatología aproximadamente 10 días. Este caso se pudo confirmar en nuestro país gracias a que en la actualidad ya se cuenta con los reactivos que detectan esta enfermedad. Ya tenemos todo lo que es el laboratorio. Ya no nos demoramos más de 24 horas en saber tener el resultado. El Ministro de Salud aprovechó para informar cómo se transmite el virus de la viruela del mono y pidió estar alerta a los síntomas y comunicarse de inmediato con las autoridades sanitarias. Justamente sobre estos temas vamos a hablar con el señor Eduardo Ortega, que es un vocero del Ministerio de Salud. Adelante, señor Ortega. Buenos días. Buenos días, Federico. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos saber sobre los dos temas. Y vamos a empezar con el tema de la llamada viruela del mono. Si nos puede informar sobre eso en el Perú. Sí. Bueno, aunque el término viruela del mono tampoco es muy exacto porque el principal reservorio son roedores. Mire, tenemos el primer caso detectado en el Perú. Ha sido efectivamente una persona de procedencia extranjera, pero que radica en el Perú. No ha viajado en los últimos meses. El contagio se ha producido por contacto seguramente con personas que han venido y que estamos rastreando actualmente. ¿Y qué tan peligrosa es esta viruela? Eh, afortunadamente, en el brote actual, que abarca a más de 30 países, todos los casos han sido estables. Eh, muy pocos han requerido hospitalización y ninguno se ha agravado. Afortunadamente, el pronóstico en la absoluta gran mayoría de los casos es bueno. ¿Qué síntomas son los que uno tiene que estar pendiente para saber cuándo ir al hospital o algún centro de salud? Correcto. Sí. El primer síntoma que nos interesa es la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de espalda, también la aparición de ganglios dolorosos a nivel del cuello, de las axilas o ingles, ¿no? Y después aparece la erupción, que puede tener formas de pápulas, pústulas, puede confundirse con otras erupciones muy comunes. En el pasado era el sarampión, la varicela. O la viruela, la tradicional. O incluso hasta sífilis. Es menos notable que la viruela, definitivamente. Incluso. Ah, eso es importante también. Sí, menos, menos. Porque las imágenes que vemos, ¿no? Son, la verdad, este, un poco llamativas, ¿no? Terribles, pero afortunadamente nunca, no hay ningún caso de que haya llegado a esa gravedad. Ok. Incluso esta viruela es bastante menos, menos agresiva y menos dañina que la viruela, este, que existía hasta el 78. Tradicional, digamos, la que conocíamos. Ok. Así es. Gracias.